El 5 de marzo, Karina escribió una carta de disculpa escrita a mano para sus fans. Esta carta llegó después de la revelación de su relación con el actor Ijehuk aproximadamente una semana antes, expresando sus más sinceras disculpas y aseguró a los fans sus intenciones genuinas prometiendo no decepcionarlos en el futuro. Tras la publicación de la carta de disculpa escrita a mano de Karina, las reacciones de los internautas fueron encontradas. A algunos les pareció extraño que sintiera la necesidad de escribir una larga carta de disculpa por lo que no fue un error significativo. Por otro lado, algunos afirmaron que la decisión de Karina de transmitir sus sentimientos a través de la carta era un testimonio de su sinceridad hacia sus fans. Como líder y centro de ESPA, Karina tiene seguidores en todo el mundo. Por eso, sus noticias sobre citas fueron tendencia internacional. Algunos aplaudieron a Karina por su enfoque proactivo para abordar las reacciones negativas del fandom. En medio de las secuelas de la relación confirmada de Karina, la atención se centra una vez más en Jennie de Blackpink y sus rumores de citas. Ya que el año pasado, Jennie estuvo en el centro de un rumor de citas que involucraba al miembro de BTS, V. En respuesta a las noticias de citas, YG Entertainment declaró que no podían confirmar si estaban saliendo ya que se trataba de la vida privada de los artistas. Durante este proceso, se filtraron fotos privadas de Jennie con V con la seguridad de Jennie comprometida. Sin embargo, muchos criticaron el silencio de YG sobre este asunto. Finalmente, como los rumores de citas seguían sin confirmarse, los chismes sobre los dos se calmaron. Sin embargo, los rumores resurgieron y la gente especuló que los dos se separaron debido al enlistamiento militar de V. Jennie permaneció en silencio durante los rumores de citas y ruptura, sin dejar lugar especulaciones entre sus relaciones. Por esto, el marcado contraste entre la expresión honesta de Karina de sus sentimientos a los fans y el comportamiento reservado de Jennie en medio de rumores de citas y rupturas, es la razón por la que los fans están prestando atención a los diferentes enfoques de las relaciones de estos dos idols. Para algunos, Karina tomó la mejor decisión al disculparse, mientras que Jennie fue tachada de irresponsable por solo callar y no poder manejar la situación. Otros expresaron que Karina no tenía por qué disculparse por su vida privada y que Jennie tampoco tenía que hacerlo ya que no estaban haciendo nada malo y sus fans al parecer no amenazaron con abandonar el fandom incluso con estos rumores.